Bueno, entren a telemundopr.com y voten por su artista favorito, que alguien en su casa se va a llevar 200 dólares, está miliquesada, miliquesada, ahí está Betty como Iris Chacón, hemos dañado a Betty, señoras y señores en Puerto Rico, ahí está Betty, ahí está el cabezudo, mira, ahí está el cabezudo, miro con mi amiguito, ahí está, con mi parita, instatelemundopr.com y voten por su artista favorito, nuestro talent show, seguimos pasándola bien y mira, bueno mi gente, ya este domingo chicas, ya este domingo celebramos el día de San Valentín y Crunch, Butterfinger, Baby Ruth y One Hunger Grand llegaron para complacer a todos este día del amor y la amistad, tienen una variedad de empaques desde surtidos, corazones, ah, y miren esto, hasta labios y bigotes para ese ser querido tan especial, oye, y que no se te olvide las tarjetitas que nunca pueden faltar en esta época, ¿a quién le dedicarías una? Y esto no acaba aquí, búscalo en Facebook CrunchPR o en Instagram Crunch on the Square Puerto Rico y participa para que pueda ganar 100 dólares y productos con solo mencionar, ¿a quién le regalarías un dulce amor con esta variedad de chocolates? Participa ya, ya tú sabes a qué le va a dedicar, ya tú sabes también, mira los Crunch, que rico, JC toma, es que los Crunch, toma JC, de la amistad, ahí está, de la amistad, es que el Crunch de verdad, desde que yo soy chiquito, desde que yo soy chiquito, yo soy loco con el Crunch, que rayo, espérate, le va a meter mano en vivo, que rico, que tengo muchas ganas de comer Crunch, que rayo, ahí está, a mi María, que rico está, desde chiquito a mí me encanta el Crunch, ahí está JC, guárdame, 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 ahí está JC, qué bueno está el Crunch, ¿qué quiere otro? JC, con uno no te va a dar, te doy la bolsa, dale, y nosotros nos vamos a posterior, mira nos vamos con la puerta del dinero, dímelo JD, gracias Run2Go, los número uno en muebles y en seres, óyeme, ya estoy preparado, porque el participante ya está listo, señores, señores, David, ¿cómo está? David, ¿de qué pueblo vienes? Vengo del pueblo de Sidra. Oye, David, ¿tú sabes cuánto dinero hay en la puerta? ¿Cuánto? Por supuesto que sí. ¿Cuánto hay, David? 600. 600 dólares, muy bien. Está enterado, vino, vino para acá a llevarse esos 600 dólares, David. Me la voy a llevar. Ok, David, escúchame bien, porque esto es bien importante, una de esas llaves, hay 20 llaves, una de esas abre la puerta de Run2Go por 600 dólares. David, del 1 al 20, ¿qué llave tú entiendes que abre la puerta? Mira, ya el confeti está preparado, que ya el confeti está listo para que caiga el confeti. David, ¿qué número abre la puerta, mi pana? Alex, me voy a ir con la fecha del domingo, la del 14. La del 14, dale, buena suerte, mi amigo, dale. ¿Será? El 14, ahí está. Oye, y este domingo vamos a estar con ustedes en vivo. Número del amor. Buena suerte. Y, y, y. ¡No! Gracias, David, por haber participado, mi amigo, gracias por haber estado con nosotros. Óyeme, Run2Go te trae la gran venta del Día de los Presidentes. Busca nuestro shopper con grandes ofertas y cupones de descuentos para que ahorren más todo lo que necesitas para molar tu casa con la oferta más baja del mercado, con pagos mensuales de 12 dólares, sin intereses por 50 meses, con compras mínimas de 599,99 centavos. Visita nuestras tiendas o busca Run2Go Puerto Rico en las redes sociales. Accede ahora a nuestra tienda online en Run2Go.pr y ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Vamos con María, que yo quiero que se vayan los 600 dólares hoy. Estefany, ¿estamos listos? Mira, ahí está Iri, ahí está Iri Chacón, ahí está Iri Chacón, ahí está. Oye, hemos dañado a Betty en Puerto Rico, esa muchacha. No rompía en una taza, ahora rompe todo. Ok. María, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex, bien, ¿y tú? Bienvenida, ¿de qué pueblo nos visitan, María? De Carolina. De Carolina. María, yo tengo 600 dólares para usted para que se lo lleve para Carolina. María. Ojalá. Del 1 al 20, ¿qué llave abre la puerta? Bueno, la llave que yo voy a abrir la puerta es la 12. La 12. Adelante, María, el confeti está preparado. Adelante, María, buena suerte. Abra la puerta, María. Vamos, María. Confeti está listo, vamos a ver la llave. Ahí, abrimos ahí, y, 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 600 dólares, 600 dólares. En su casa jueguen con nosotros. Se van. ¿En dónde colocamos la llave que abre la puerta hoy en su casa? No, no tuvo ser, María, gracias por haber participado. Me dice que viene por ahí rapidito Vilma. Vilma viene por ahí, me dice que le hacen falta los 600 dólares. Vilma, ¿cómo estás? Sí, eso es así, Alex. Mira, Vilma, ¿de qué pueblo vienes? De sidra. ¿Y qué vas a hacer con esos 600 dólares? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. De momento, pues, celebrar. Celebrar, ¿verdad? Estamos pendientes con lo de los enamorados. Claro que sí. ¿Usted es casada, Vilma? Sí. Muy bien, con su esposo. ¿Cuántos años llevan de casados? Vamos a cumplir 16. Muy bien, excelente. Felicidades, Vilma. Vilma, ahora sí. Gracias. ¿Qué número abre la puerta para que te lleve para allá, para tu casa, los 600 dólares, mi amor? Me voy con la 16. 16. Vamos arriba, el confete está listo. Vilma cogió la 16. Ay, ay, ay. Usted apostó por la 16. Vamos a ver si esa llave es. Con 600. Entró. Y, y. No. Gracias, Vilma. Me dice que ya viene por ahí Luis. Luis. Al micrófono, mi amigo Luis, que se lleve los 600 dólares hoy. Yo estoy loco regalando. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Caballero, ¿y usted soltero o casado? Casado. Casado. ¿Cuántos años llevan? Bueno, llevan como 25 años. Muy bien, qué bueno. Luis, dígame qué número es la puerta que abre, que el número de la llave que abre la puerta. Voy con la 10, con la 10. Vamos con la 10, vamos con la 10. Buena suerte. Confete y listo, me dice mi amigo Luis, que es la llave 10. Vamos a ver, 600 dólares. Ay, Luis. Ay. Ay, Luis. Gracias a Rooms to Go. Ay. No, no pudo ser. Póngame ahí a Frances. Frances, al micrófono rapidito. Ahí viene Frances. Tenemos muchos participantes. Óyeme, Frances, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Frances, bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿De qué pueblo viene Frances? Bayamón. De Bayamón. Y usted, ¿usted es soltera o casada? Soy soltera, pero tengo mi jevito. Es soltera, pero tiene su jevito. Échale. Gozando. O sea, que este domingo usted va a estar con su jevito. Ay, ay, ay. Claro, claro. Va a comer algo chévere en la casa, tranquilito. Vamos a ver si vamos a la casa del señor, la visitamos y después vamos a otro lugar por ahí a pasear. Pues qué bueno, Frances, porque este domingo Raymundí es soltero y no, no, no hay. Raymundí. Oye, Raymundí. ¿Cómo tú dices? No, no, que tengo otro caso acá, que tengo a Raymundí que es soltero. Ah, no, 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 ya yo tengo lo mío. Sí, sí, sí. Mira, Frances, ¿qué número abre la puerta, mi amor? Bueno, voy a escoger el once. El once, vamos arriba. Buena suerte. Once, vamos arriba. Babayamón, Babayamón. Babayamón. Vamos, Frances. Para que Frances vaya con el novio, la pase bien, vamos a ver. Ay, ay, ay. Y, y, y. No, no pudo ser, gracias, Frances. Me queda Heidi, Heidi al micrófono. Aide, Aide, buenas noches. Aide. Buenas. Aide, ¿cómo está, mi amor? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿De qué pueblo nos visitas, Aide? De Aguada. ¿De Aguada? Sí. ¿A qué hora salieron de Aguada para llegar aquí a Telemundo? Como a las cinco, porque me estaba lloviendo. Guau, de Aguada, son como, son como dos horas y media, tres horas, ¿verdad? De camino. Sí, por el tapón. Aide, ¿y qué va a hacer con ese dinero si se gana los 600 dólares, mi amor? ¿Qué? ¿Qué va a hacer con el dinero si se lo gana? Con mi hija. ¿Con tu nena? ¿A compartir con su hija? Sí. Muy bien. Aide, dígame el número de la llave que abre la puerta de Room to Go por 600 dólares. ¿Cuál, mi amor? Me voy con el 18. El 18. Buena suelta, Aide, coja la 18 ahí. Vamos a ver. Viene Aguada, Aguada. Aguada. Aide, buena suelte. Abra la puerta. Ay, 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 qué nervios. Vamos a ver. Ay, 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 qué nervios. Oh, oh. ¿Eh? No. Ay. Gracias, Aide. Usted sabe qué número era en su casa. Mira, era la 9. Ah. Ábrelo, Betty. Era la 9 hoy. Era la 9. Oye, qué bien se ve, Betty. Ahí está, Betty. Betty se ve poderosa hoy. Ahí está. Era la 9. Ahí. Era la 9. Significa que el domingo hay 800 dólares. Voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. Vengo ya. Baila, Betty.